Salen cada vez más sorpresas en el caso denominado metástasis que abrió la fiscal Diana Salazar. Ahora mismo asegura que Norero, Leandro Norero, el patrón, como le decían, cometía delitos con la ayuda de Agustín Intriago, el cual también perdió la vida. Bueno, eso lo vamos a ver en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a Región Network Breaking News. Sí, señores, en la audiencia de formulación de cargos por el caso metástasis, la fiscal Diana Salazar dijo que Leandro Norero planificaba delitos con la administración pública a través del municipio de Manta y el exalcalde Agustín Intriago, que perdió la vida por asesinato en julio del 2023 en este año. Así es, señores, fue realmente un escándalo. Al parecer él estaba haciendo un recorrido, si no mal recuerdo, y Naval acabó con su vida. Eso es lo que sabemos. Incluso hubo unas denuncias también de parte de Fernando Villavicencio. Todo esto es lo que dice Diana Salazar, claro, evidentemente tiene que ser probado, porque ella está haciendo menciones. Pero ¿cómo serían esas conexiones? Porque cualquiera puede decir, él estaba cometiendo con él también, con él también, con él también. Pero ¿cómo? Las pruebas, señora fiscal Diana Salazar. Eso, claro, tendría que verse eventualmente como según vaya avanzando la información de este caso. Pero bueno, un poco de los datos que tenemos para ustedes, amigos, es de que Fiscalía mencionó a Agustín Intriago en la red de Norero, en la cual, como ustedes saben, también está incluido el presidente, uno de los, digamos así, de los personajes más públicos, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terá. La Fiscalía habla de sobornos, alteración de evidencias, planificación de crímenes y venta de sentencias incluso. La Fiscalía General del Estado, Diana Salazar presentó, la fiscal, perdón, presentó la teoría sobre el caso metástasis. Se trató de un largo y detallado recuento de hechos ilícitos que habría planificado un grupo de funcionarios, judiciales, jueces, fiscales, secretarios, peritos, policías y abogados, en libre ejercicio a fin de lograr que el narcotraficante Leandro Norero Tibro quede en impunidad de sus causas con la justicia. Salazar contó que tras el atentado de Norero se recuperaron sus teléfonos, en donde el narcotraficante guardó todos los chats y los montos pagados a los operadores de justicia que fueron su brazo armado de la impunidad. Los peritos extranjeros, más de 14 mil hojas de chats que hoy son parte de los indicios. Quiero hacer nuevamente esta mención. Señora Diana Salazar, sí mismo nos gustaría que revisen el celular de Fernando Villavicencio, por favor. Para saber tal vez quiénes fueron los que causaron su atentado. Volviendo a la información, la fiscal señaló que los mecanismos usados eran la desnaturalización de las acusaciones de protección como habeas corpus y otras medidas legales para favorecer a Norero. Además, la fiscal dijo que los abogados usaban el GAT de Manta en coordinación con el hoy fallecido alcalde Agustín Intriago, perpetrar delitos contra la administración pública y eficiencia del Estado. Sobre Wilman Terán, la fiscal habló primero del funcionario Alex Palacios, ex coordinador jurídico de la Corte Nacional y actualmente director del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, nombrado por Wilman Terán. Con más de datos, señores, para ustedes es de que Salazar explicó que uno de los abogados de Norero, Gerwin Angulo, se reunió con Palacios, persona de confianza del juez Terán, pues entonces eran parte de la Sala de la Niñez y la Familia, en donde se iba a conocer una acción para lograr la libertad de Israel Norero, hermano del narcotraficante. Según la fiscal, existen chats entre el funcionario de confianza de Terán y el abogado de Norero, en donde se mencionaba a Terán y en el que se esperaba hacer coordinaciones de forma presencial, sobre los jueces y fiscales, Salazar mencionó montos y pagos en efectivo por transferencias bancarias y hasta a través de la compra de un departamento en la playa para el juez Ronald Guerrero Cruz, o la entrega de una cadena cortil para la fiscal María José Aguirre de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tenía a cargo una causa de Norero por tráfico de armas y que ella cambió el tipo penal por tendencia de armas. Incluso la fiscal dijo que la organización planificó matar periodistas y que hizo el seguimiento a ella a través de delincuentes liberados por el juez Hermesón Curipallo. Interesante, amigos, interesante toda esta situación, cómo se va sacando a la luz. Ahora, todo esto obviamente tiene que estar en las pericias, en las pruebas y que eventualmente Salazar las tendrá que mostrar a la sociedad. Pero vamos a ver también cómo fue la situación de cómo perdió la vida. Entra un poco más en contexto Agustín Intriado. ¿Quién era Agustín Intriado? El alcalde asesinado en Ecuador junto a una futbolista y cuyas, en ese tiempo, estas muertes conmocionaron al país. Una lamentable noticia para el país. Así calificaba en ese tiempo el expresidente Guillermo Lazo, la muerte del alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriado, que perdía la vida por un atentado ese domingo, por un atentado armado. Recibió seis disparos, la mayoría en el pecho. El ataque ocurrió cuando Intriado visitaba unas obras de alcantarillado en el barrio Popular, 15 de septiembre, de esa ciudad portuaria ubicada en el Pacífico Ecuatoriano. El atentado también murió a Ariana Estefanía Cachay, una deportista que se había acercado al alcalde para pedirle ayuda para su deporte. La joven, 29 años, también era jugadora de fútbol del equipo amateur Las Dragonas de la ciudad de Manta. Había estudiado en la Facultad de Ciencias Informáticas en la Universidad Laicaló y Alfaro de Manaví, ubicada en la misma ciudad. Aparte de las dos víctimas fatales, otras cuatro también personas resultaron heridas. No solidarizamos con las familias del alcalde y de la víctima que en este momento acompañan la autoridad, añadió el presidente en la red social Twitter. Por otra parte, la hermana del alcalde, Ana Intriado, hizo un llamado a que se haga justicia. Mi hermano ha muerto, dijo. Oren por su descanso en su alma. Este crimen no puede quedar impune. Por favor, no los dejemos ganar, escribió Intriado en Twitter, su hermano. Era muy popular el alcalde. Agustín Intriado fue reelegido en febrero de este año como alcalde de Manta con el más de 60% de votos y gozaba de alta popularidad. Nació una familia de cinco hermanos en Manta el 20 de enero de 1985. En 2019 ganó las elecciones con 41,71% de los votos como candidato al movimiento local Mejor Ciudad. En febrero de este año mismo volvió a postularse y obtuvo el 61% de los votos frente al 32% de su contrincante. Sus 38 años, el alcalde Intriado era uno de los funcionarios más jóvenes del Ecuador. La abogada ha dado y tenía una maestría en comercio y finanzas internacionales, además de un diplomado de formación por competencias. Amigos, esta fue la realidad de Agustín Intriado, que ahora es mencionado en el caso Metástasis, donde Diana Salazar manifiesta que también era parte de una organización delictiva. Ok amigos, este es el dato entonces que les hemos traído para ustedes por el momento. Recuerden que estamos brindándoles información todos los días aquí en Región de World Breaking News. Nos vemos en la próxima. Cuídense y que tengan un excelente día. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!